¡Hola compañeros! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Bilban, nuevo vídeo, por fin tenemos ya aquí a Bardo, que hace más de un año y pico que hice un vídeo con Valmorti de que iba a venir este comandante y a venir ahora, también vendrá futuro Volgo seguramente, y bueno va tocando, va tocando, pues enseñaros ahora un poquito la guía, y bueno, una guía va a ser un poquito, en superficie un poquito prisa para que veáis un ejemplo que uno de los compañeros de Kool pasó una captura de otra persona que tenía el equipo más o menos ya colocado, lo primero de todo es deciros que os suscribáis si no lo estáis, le deis gran apoyo al canal, es necesario que le deis me gusta, si os mola, claro, para que se posicionen mejor los vídeos y llegamos más personas, decidme que os va apareciendo la 2.0, aparte de decir que, no estoy por culo, lo que está dando y todas las malestias, si estáis viéndole algo de positividad, y abajo pues tenéis links para apoyar el canal, tanto si le cargáis BlueStacks para jugar aquí en ordenador, como si vais a meterle algo de pasta al juego, pues desde el link que tenéis abajo en referidos, pues podéis conseguirlo un poquito más barato, quitando los extractos que tiene las comisiones de pagarlo desde el móvil, del Google Play, hecho el spam, vamos a ello, vamos a ver que tiene este comandante, vamos a intentar hacerlo en 10 minutillas para no quitar mucho tiempo, vemos que bardo va a ser un DPS, vemos que tiene arquero, vamos a ver el máximo, vale, tenemos arquero con que el efecto del nivel máximo inflige de 25% a 250 daños físicos, por boca sangrado, importante, que inflige de 4 a 40% de daño durante 4 veces, vamos a ser consecuentes en que la parte de habilidades que son daño pasivo, tanto de entrenamiento como sangrado, etc., van a tener bastante hincapié creo yo en la temporada venidera respecto al daño ese que hace por estancia, ¿vale?, acumulativo siempre, daño pasivo que va bastante bien y se queda asegurado, veamos que el nivel 5 tiene que el daño de habilidad infligido por los comandantes de una formación se reduce en menos 20%, es importante para caparlo un poco, y el nivel 10 tenemos que además la defensa del objetivo se reduce en 10%, yo creo que va bien arquero, sería una prioridad buena, luego tenemos descendiente de Gyrion, tenemos que inflige 9% de daño a 90% de daño físico a 4 formaciones enemigas, nos pega todo, y reduce el daño infligido por el comandante de la formación objetivo en 1% al 10% durante una ronda, efecto que se modifica por el atributo de ataque, vuelve a tener sangrado que es básicamente arquero y descendiente de Gyrion parece que es lo mismo, nada más que es puesto al revés, y lo más importante, golpe seguro, bastante potente la R1 aquí de macho, ¿eh?, rey de valle, efecto del nivel máximo, el ataque de hombre y enano de la formación del comandante aumenta de un 3 al 30%, tiene una probabilidad del 3 al 30% de infligir el máximo daño, lo veo muy bien, combinarlo con otros DPS como Dain, que sabes que va a tener enanos cerca, viene bien, vamos a ver Kingly, vamos a ver cómo va con incluso Dueling también, vamos a ver cómo va funcionando, luego defensa en la unidad, y por último el efecto inicial se aplica a todas las razas, veo bastante fuerte ahora mismo aquí al chaval, Bardo, ¿eh?, está gustando, ¿eh?, mata drogones, efecto de nivel máximo, en la ronda 3, 6 y 9, realiza un ataque que inflige del 50 al 500% de daño físico una vez a dos formaciones, pero el comandante ya no podrá usar ataque normal a partir de ronda 3, ¿vale?, está en una espada de doble filo, habrá que ver en qué secuencia va mejor, si te interesa, pues claro, llevar una combinación completa de DPS bastante fuerte, que sea en dos rondas los barras, ¿vale?, lo que tenemos sangrado, inflige inmediatamente todo el daño del efecto activo de sangrado sobre el objetivo disponible hasta tres veces, madre mía, hace una combinación, hombre, si lo tiene a nivel bastante fuerte, bastante alto y un respeto alto, están buscando que invierta en este comandante porque si quiere aplicar la sangrada de arquero, decente de guirio, con este, ahí necesita respeto, necesita esos puntos de nivel, va fuerte, ¿eh?, tiene una probabilidad del 20% de infligir locura, bueno, está en una mierda, lo suba a nivel 5 y fuera, atributos 22 de daño, 18 de defensa, 14 de conocimiento, concentración, velocidad 17, PV, 1112, mando 36, 21, 22 daño, bueno, esto lo vemos ahí, vemos que va DPS a tope, un poquito de capitán, vamos a ver su singular, flecha negra, comandante V215, ataque comandante 6, defensa comandante 4, unida de ataque 6, debilidad fatal a partir de la ronda 6 en adelante, los ataques del comandante ignora un 6% de atributos de defensa, eso se aplica con la, con el descendente de guirio y va, va bien, ¿eh?, a partir de la ronda 6, vamos a llegar hasta un 36% de defensa, aplicado con el título este, creo que era, ¿no?, con este, y con este, a lo mejor te interesa, te interesa subirte a arquero, si alguna vez te dan al singular, subirte a arquero, rey de valle, ya lo tienes fuerte, te saca al singular y tienes un daño bastante asegurado, anulando defensa, vamos a ver, este, he abierto el bolete, fuck, vamos a cerrarlo, mientras que se ha matado, ok, vamos a cerrar esto, perdón, chicos, vamos a cerrar que tengo abierto mi mierda, vamos aquí, ¿qué tiene?, pues, como lo lleva un jugador, que obviamente, de humilde, pues, tendrá como persona, pero, es un ballenaco, ¿vale?, como que tiene el hacha de cazadun, la paga de la ciudadera, el yelmo oriental y la palantic, que tiene golpe seguro, vamos a ver, que no me acuerdo de la sub, que era esta, vale, tengo una cuenta del bien, a ver, ahora esta, vale, con la sub de grito de guerra, que durante la otra primera ronda, inflige 20%, daño infligido de esta formación 20%, ahora tenemos el 20% desasegurado, que le va a llevar con defensa de comandante y defensa de unidad, ¿por qué?, porque te interesa que el comandante te aguante más en combate la unidad, bueno, va a quedar un poco en segundo plano la unidad que va a llevar bardo, pero, es importante que vaya a ver, luego, vemos en este caso, que está con el norte, y, bueno, si, aquí si te interesa llevarlo más aún, debido a que, tienen los montarrazas del norte, que ya sabemos como, como funciona, entonces, fijaros como lo ha llevado este, este le ha metido, las habilidades de, vamos, un segundito, que lo pongo a través, le ha metido lo que había dicho, que a través, en este caso, ha sido descendiente de Geryon, combinado con el rey de valle, el rey de valle, tiene pinta de que vas a escrociar, llevarlo sí o sí en el combo y tenerlo a un respeto en condiciones, ¿vale?, entonces, eso por ahí, chico, puta música, tío, perdón, entonces, interesa llevarlo así, ¿vale?, combinación de, de anular daño, meterse en grado, me golpe seguro, no hay evasión que valga, aparte, pues, meter, el tema este de tener, ese buff para tu hombre, que seguramente lo llevarán, con algunos catafractos, lo puedes llevar, o con los arcaros de valle, que ya sabemos que son los arcaros más tanques que existen, entonces, yo creo que pueden ir por ahí los tiros, vamos a estar atentos, a ver qué pasa, hay un evento, hay un evento de Yule, ahí, veamos esto, todo lo de todos los años, para que han feliz aventurado, en total, ¿no?, entonces, tenemos aquí a Bardo, que hay que hacerse luego una serie de tareas, el evento, pues, del cuento de Bardo, se revelará la épica historia de Bardo, mostrando su café fundamental, bueno, esto podéis hacerlo, también a lo mejor traigo un vídeo, viendo cómo funciona, ¿vale?, bueno, aquí vamos a obtener recompensas, luego lo de los cohetes, tampoco tiene más, más tutía, recordad, que ahora mismo se va a llevar Bardo con el grito de guerra, para obtener ese, ese extra de daño, ese, 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 ese seguro, con daño de la unidad, y, y el tío que es DPS fuerte, y esta temporada va de DPS, o sea, tenemos Beorn, tenemos, pues, Gimli, tenemos Dain, tenemos, ¿qué te digo yo?, Gimli, tenemos DPS fino, que prima, ahora mismo la temporada, así, o sea, la, el meta, eh, atención, al parche que van a aplicar, de caballería, del vídeo que subí el otro día, de que estaba fuerte, ahora van a nerfear un poco la caballería, que es normal que lo hagan, entonces, estaros atentos a, a ver cómo va transcurriendo la cosa, o sea, yo voy a subir vídeos, está en el canal de Perico, el canal de Van Morte, y también el canal de Fox, por si queréis echarle un ojillo, también a los compañeros hispanos, ¿vale?, siempre, pues, intentamos que, hacernos un poquito de, de promosado entre, entre nosotros, y nada más, espero que os haya gustado el vídeo, intentad hacerlo rápido, y, y claro, ¿vale?, para ir un poquito al grano, cualquier duda, rojo su venencia, me lo dejéis, a ver abajo, por favor, suscribiros, compartirlo, y dale me gusta, nos vemos.